¡Suscríbete al canal! En el año 2010 el gobierno mandó un proyecto de ley reformatoria del código orgánico de las finanzas públicas y con ese nuevo decreto saquearon a la Corporación Financiera Nacional. Todo lo que sucedió en aquella época cuando yo presidí la comisión de investigación del feriado bancario del año 99-2000, en donde él, conjuntamente con Pedro Delgado, fueron los responsables de los decretos de la ejecución y luego el encubrimiento de las pérdidas de ese entonces a la Corporación Financiera Nacional por 1.178 millones de dólares, que a valor presente ahora serían 3.500 millones de dólares, que la ley nos obligaba a recuperar. En el momento que se conformó la comisión, ¿sabe a quién me propuso que vaya miembro de la comisión para investigar el caso de Pedro Delgado y de Juan Falcone? Sí, me propuso que uno de los miembros de la comisión sea Pedro Delgado. Se ha visto semejante barbaridad en la historia de este país que el presidente le quiera poner al investigado, al presunto autor, cómplice y encubridor de los sucesos de la corporación, para que esté en la comisión, me opuse radicalmente, Correa es responsable de haberle dado al primito que ya se sabía que tenía graves indicios de un delito, de haber sido uno de los responsables del asalto a la Corporación Financiera Nacional, lo puso primero de su asesor, él dirigía la política monetaria. En segundo lugar, le pasó de presidente del Banco Central y finalmente a todas las empresas incautadas que se conformó un fideicomiso, fíjense la ironía de la vida llamada fideicomiso CFN, no más impunidad, no más impunidad. Se manejaron los recursos en una forma alegre, todas esas empresas de lo que yo conozco están quebradas, el gobierno tuvo la habilidad y traicionó al país diciendo que van a vender los canales de televisión y esas empresas para entregar a los depositantes lo que habían perdido en el feriado bancario, no vendió nada, se quedó con los canales y ahora estamos en un estado de propaganda que él controla. La obligación mía que yo denuncie todo ese tipo de cosas era recuperar la plata porque en la corporación habían quedado unos 282 millones en el balance al ver que estaban allí papeles cuando a la corporación le sacaron en efectivo su patrimonio entero, perdió más del 30% por este mecanismo y les pedí que me autoricen devolverles esos papelitos que no valían nada porque habían sido declarados inconstitucionales a los bancos y que me devuelvan la plata. Allí empezó mi calvario con Rafael Correa Delgado, él me traicionó a mí, traicionó a la comisión y traicionó al país porque él había dicho que hay un acto de lesa humanidad en el feriado bancario cuando tuvo la oportunidad de recuperarse dinero y me negó y no me permitió recuperar la plata porque dijo que dice que iba a quebrar a los bancos pero para todavía facilitarle la decisión al presidente le digo, que bueno les cobremos a 5 años plazo, a 10 años plazo porque lo importante era el hecho de recuperar para el estado lo que había sido un saqueo con los nombres propios de su propio primo y de Juan Falcón y Puiga quien fue elevado a los altares porque ahora tiene dos embajadas, este señor me invita a debatir a mí, que vaya y debata con los jueces penales porque él sí cometió un grave ilícito, él sí fue el autor cómplice encubridor de este hecho y además beneficiario de su propia familia porque una hija de él en una empresa determinada se benefició con un millón de dólares. todo eso está expuesto en este libro que escribieron mis buenos amigos aquí, mando mi homenaje que son Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio todo eso está en este libro si no empezamos a increpar directamente a que el presidente de la república en un juzgado diga las cosas que tenga que decir en su defensa si se estiese, pero los datos, los indicios son demasiado importantes como para aquí nos callemos.